Nuestras 400 brigadas que se han desplazado no han logrado la meta porque muchos de ellos no han acudido a nuestros establecimientos. Y eso pone un riesgo no solamente hoy, sino el estado de salud de aquellos niños que no reciben esta vacuna en los próximos años. De esta manera, la ministra de Salud señaló que en la última jornada nacional de vacunación no cumplió con la meta de inmunizar a más de 40 mil niñas y niños menores de 5 años a nivel nacional. Debido a las protestas. Asimismo, exhortó a la población a no bajar la guardia con respecto a la quinta ola de la COVID-19 que afronta nuestro país. La infección está en ascenso, pero sin embargo nosotros estamos en la capacidad que creo que podamos evitar eso. ¿Cómo? Usando nuestra mascarilla en lugares cerrados. No nos olvidemos de esto. Es por ello que la titular del sector salud hizo hincapié en la importancia de completar el esquema regular de vacunación. Y no voy a parar hasta que no logremos mejor la cobertura de la tercera dosis, que estamos en un 73% y la cuarta dosis, que aún estamos entre 24 y 25%. Además, el MINSA también realizó un evento en el vacunatorio de Campo de Marte, en Jesús María, para promover la aplicación de la tercera y cuarta dosis. La directora de inmunizaciones, María Elena Martínez, adelantó que los vacunatorios atenderán durante los feriados de fin de año. Y los días de fiestas vamos a estar en los horarios del día 24 de 8 a 2 de la tarde. El 25 vamos a trabajar, sí, por la tarde. Va a ser desde los 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. El día 31, de igual forma, vamos a hacerlo por la mañana. Y el primero de enero de 2023 lo vamos a hacer por la tarde. Autoridades del MINSA precisaron que en estos puntos también se podrá acceder a vacunas del esquema regular.